Caos en el aeropuerto de Kabul, mientras cientos de afganos desesperados buscan salir del país. Al mismo tiempo, las tropas estadounidenses custodian el lugar, en una frenética labor por evacuar al personal diplomático estadounidense y de los países aliados. En Washington, este desenlace incrementó la presión sobre el presidente Joe Biden por haber ordenado en abril la retirada de tropas estadounidenses. Mi respuesta es clara. Yo no voy a repetir los errores cometidos en el pasado, en la lucha indefinida, en un conflicto que no es en el interés nacional de Estados Unidos. Así que ahora estamos concentrándonos en lo que sí es posible. Vamos a seguir apoyando al pueblo afgano, vamos a liderar con la diplomacia y con nuestra ayuda internacional y también con nuestro avance internacional. Evitaremos la violencia y la inestabilidad. En parte, la decisión del presidente Biden se basa en los pasos dados previamente por la administración Trump, que en 2020 alcanzó un acuerdo de paz con los insurgentes talibanes, que incluía la salida de Estados Unidos del conflicto. La condición era no permitir la operación de grupos terroristas en ese territorio, incluidos los responsables por el ataque a las Torres Gemelas en 2001. Pero ahora no está claro si esa promesa se mantendrá. Y un amplio número de líderes republicanos considera la decisión como errática y responsabilizan a la administración Biden. Es solo cuestión de tiempo hasta que Al-Qaeda resurge en Afganistán y presente una amenaza para Estados Unidos y el mundo occidental. En defensa de su decisión, esto dijo el asesor de seguridad nacional, Jake Sullivan. Y sí, vamos a presionar a los talibanes para que no permitan que Al-Qaeda tenga un refugio seguro allí. Desde Naciones Unidas, el secretario general del organismo pidió a los países miembros no abandonar las crecientes preocupaciones humanitarias, teniendo en cuenta el historial violento del talibán. Jorge Agobian, José América, Washington.